En su creación hubo una labor muy importante y un convencimiento de que esta área protegida se constituía parte de una estrategia de control territorial, porque el Parque Caía mantiene las poblaciones de animales y de recursos que hacen posible la vida del pueblo Isoceño-Guarani. El parque es reserva para nosotros. Ahí están los Yagua, Taitetu, todo, ¿no? Entonces, están también lagunas, las pescas, de ahí se alimentan también algunos, eso sirve para nosotros.